Bueno, buenos días. Gracias a todos, sobre todo gracias a estos tres maravillosos emprendedores que vamos a conocer ahora. Y tenemos un video para arrancar, que creo que va presentando la temática de este panel y presentándolos a ellos. Si podemos correrlo, por favor. Ayoka es la red de emprendedores sociales más grande del mundo. Nosotros buscamos emprendedores que tienen una idea, que genera impacto social positivo, pero que además vienen a traer un cambio sistémico a la sociedad, vienen a traer nuevas reglas de juego. El emprendimiento se llama iLab, es un laboratorio de innovación. Lo que buscamos es que jóvenes recién graduados, casi todos de universidades públicas, tengan la oportunidad de crear proyectos basados en tecnología, que sea una innovación y que además resuelve un problema específico en el mundo. El emprendimiento es chicas en tecnología y lo que hacemos es cerrar la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico. ¿Cómo lo hacemos y con quiénes? Es con foco en adolescentes. El trabajo que hacemos es inspirar, formar y acompañar a estas jóvenes para que se conviertan en los próximos líderes que crean en esta solución tecnológica que todos usamos. El emprendimiento es la plataforma Feira Preta, es una plataforma que estimula para que emprendedores tengan calidad en la producción y intentar identificar quién es el consumidor y dar un match entre quién produce y quién consome. A gente possibilita para que el emprendedor crie sus productos y intenta crear espacios de escuamiento de producción, de distribución de esta producción, sea en la Feira Preta offline, que es el evento que a gente organiza, sea en un ambiente online. Nosotros creemos que los principales desafíos de la empresa hoy yacen en encontrar el modelo correcto de actuación dentro del sector de transformación de la sociedad. Para mí ser fellow Ayoka significó, primero, una validación de algo que venía trabajando. Ayoka es un faro para todos los emprendedores sociales. Formar parte de la alianza de Ayoka con Mercado Libre y ser parte de la generación del 2018 de Fellows, para nosotros no es para mí nada. Es todo lo que hay atrás de lo que sucede en Ayla es tener acceso al mundo. Me siento cuidada en esta relación de parcería entre Ayoka y Mercado Libre. Desde Mercado Libre impulsamos emprendedores de triple impacto porque creemos que son el agente de cambio fundamental. Bueno, la temática del panel y lo que vamos a conversar es esta búsqueda de Mercado Libre con Ayoka y con ellos de un modelo que articula diferentes agentes para impulsar el impacto y el cambio social. Y esa ha sido nuestra búsqueda de encontrar un modelo desde el sector privado que creemos puede tener impacto mayor y más veloz. Pero antes quería empezar con otra cosa que es, me encantaría preguntarles un poco sobre propósito, que es de alguna manera el eje central de todo lo que hacemos. Y está siempre la pregunta de cómo fue ese despertar del propósito de los proyectos de ustedes. Es algo que nace antes del lanzamiento del proyecto, se encuentran con ese propósito ya emprendiendo. Me encantaría que los tres puedan responder en el orden que se sientan mejor. Buen día. Voy a hablar también en portugués y creo que tengo traducción para poder ayudar. Yo, en Brasil, desarrollé un proyecto que se transformó en una plataforma, que es la Feira Preta, que conecta emprendedores que tienen productos voltados por una estética negra y consumidor que deseja consumir esta producción. El Brasil es la segunda mayor población negra del mundo, solo parte de Franigéria, que es un país africano. Es una de las mayores populaciones negras de las Américas. Y lo que a gente, a lo largo de los 17 años, fue identificando era cómo inserir la población negra en ese contexto de emprendedorismo a partir de sus competencias, a partir de sus habilidades, de sus criatividades. El proyecto comenzó en una situación de mi vulnerabilidad. Yo estaba desempregada, no tenía un trabajo formal. Y comencé a sobrevivir vendiendo cosas en mercados y feiras de rua. Y fue cuando me dio un clic en que por qué no crear un espacio de escuamiento de producción que pudiese atender a estos más de 50% de la población negra autodeclarada. La feira se construyó dentro de ese insight. Y, en la época, había una multinacional que estaba lanzando un producto segmentado en Brasil que creó el primer sabonete, que fue la Unilever, para la piel negra. Entonces, allí, dije, si hay una multinacional olhando para la población negra en esa perspectiva de consumo, es un sinal de que hay un mercado potencial. Entonces, descubrí mi propósito en el decorrer. Yo no pensé en el propósito y después creí mi negocio. Yo descubrí el sentido de todo lo que estaba haciendo a medida que iba avanzando en cada una de las etapas del proceso de la Feira Preta. Bueno, buen día a todos. Voy a hablar en portugués. Yo desarrollé un proyecto que después se convirtió en una plataforma que es lo que se llama la Feria Negra. Es una feria dedicada y formada por la población negra de Brasil. Brasil pone en relación a emprendedores y consumidores. Brasil tiene una enorme población negra. Es el país que, de hecho, tiene mayor población negra en las Américas. Entonces, yo me preguntaba en aquella época, en los comienzos, cómo insertar, cómo hacer para que la población negra utilizara su creatividad, sus habilidades, etcétera. Entonces, en el comienzo, en los inicios, bueno, yo no tenía trabajo, no tenía un trabajo formal. Y se me ocurrió, tuve la idea de crear un espacio para que hubiera una salida de productos generados por la población negra y comprados y, digamos, cuyos destinatarios también fueran la población negra. Así surgió la Feria Negra. Ese insight se construyó en realidad a partir de que tuve conocimiento de un jabón con la marca Unilever, un jabón especial para la piel negra, para la población negra. Eso me dio la idea de que podía haber un mercado específico para la población negra. Entonces, bueno, en realidad no es que hubo un momento. Fui creando, se fue dando en mi recorrido ese insight de generación de un espacio como es hoy la Feria Negra. Víctor, así rompemos el... Ah, tema de género. Bueno, buenos días. El propósito yo creo que me alcanzó de algunas formas que no me di cuenta de la trayectoria personal y profesional. Yo fui ejecutivo de compañías multinacionales, 20 años de trayectoria en la Ley de Recursos Humanos y Planación Estratégica. Mi última posición fue en PepsiCo en México y pasé por un proceso de reestructura organizacional que después de 5.000 puestos de trabajo dije hasta aquí. Después de eso me di cuenta también que haciendo consultoría había un problema con los jóvenes en México que no tenían la capacidad, los que se graduaron de escuelas públicas, de alcanzar la habilidad que estudiaron, ejercerla de alguna forma. Y entonces dije, en lugar de destruir empleo, ahora lo que quiero es crear empleo y quiero hacer como mi karma a la sociedad, empezarlo a pagar. Y fui a estudiar al MIT. En MIT tomé un curso, un programa de innovación intensivo y desarrollo de capacidades de emprendimiento. Y de ahí salió como el eureka de todo, porque ¿cómo es posible que en una universidad tan prestigiosa tú puedas tener acceso a todos los laboratorios, a todos los recursos, lo que piensas, lo haces? Y sin embargo yo regreso a las universidades en México y veo cómo tienen los laboratorios y no los usan. Y es porque la capacidad creativa de los chicos no está siendo explotada y no tienen referentes de a quién decir, bueno, si ellos pudieron yo también puedo y si ellos están lográndolo yo también lo puedo lograr. Y yo creo que eso es algo que nos une a los tres. ¿Cómo le damos acceso a aquellos que no lo tienen para que se den cuenta, que se quiten la careta, que abran los ojos y que tengan la mente abierta en criterio para poder conseguir materializar las cosas? Y más, yo viniendo de compañías en las cuales proceso, sistema, se van llevando y te obligan a tener estructura. Entonces me doy cuenta que los jóvenes sin estructura y sin capacidad, pues es una bomba de tiempo. O sea, el bono poblacional nos alcanza y eso es inminente que o lo resolvemos de alguna forma porque ellos no lo van a proponer. O sea, necesitan una referencia, un ejemplo y creo que las historias que están contándose en estos dos días y las historias que hemos podido nosotros también impulsar desde lo que hacemos, queremos que se vuelan ese referente para que hagan tracción. Mi propósito es el propósito de todos ustedes el día de hoy. Bueno, en mi caso estuve durante 11 años, trabajé en diferentes provincias implementando proyectos de tecnología y de educación. Y siempre había una gran pregunta. Primero, que la educación está transformándose, que el sentido de la escuela que era alfabetizar, ya hoy con un mensaje de WhatsApp uno no necesita leer y escribir, entonces están transformando las formas y las reglas del juego. Y en ese recorrido también como venía investigando un montón y trabajando en diferentes ambientes, algo que me pasaba mucho era estar acostumbrada al no, a eso es demasiado innovador, esto le falta tiempo, tranquila, este es un espacio en donde hay que ir validando diferente. Y ese no también me hizo juntarme con otras personas que estábamos muy acostumbradas a escuchar esa respuesta. Mujeres, y ahí empezó otra gran pregunta de por qué nosotras. Y por otro lado, que no éramos las que estábamos creando las reglas de juego con tecnología, y sobre todo con tecnología con impacto social. Y por suerte dentro de esto el propósito es compartido, porque uno no llega lejos y no llega con otros y otras. En ese recorrido fuimos articulando con un montón de otras personas la mirada sobre crear un nuevo modelo que esté pensado desde Argentina, desde Latinoamérica para el mundo. Eso también nos inspiró mucho, que era poder salirse de estos enlatados o traer respuestas y sobre todo que la tecnología es hoy algo donde todos nos estamos adaptando a algún diseño o a una posibilidad que crean otras personas. Y ahí también nos inspiró y nos llevó a movilizarlo y a traccionar y a pensar un modelo diferente. Creo que, chicas, en tecnología es mucho más que una ONG o una organización. Es una teoría de cambio, es un modelo que lo que buscamos es no solo empoderar esas voces, sino también crear valor agregado, crear otras reglas del juego. Y mostrar que también es posible y que uno se puede borrar y se puede reescribir, que eso es parte de lo que tiene la tecnología, ¿no? Y profundamente con todo lo que tiene que ver también con el cambio que está haciendo la educación, esto de que lo que experimentamos es lo que aprendemos. Las reglas y las ideas y los conocimientos cerrados ya no tienen mucho sentido. Y quiénes son esos jóvenes y esas jóvenes que se quedan fuera de esos circuitos es el propósito personal y también de la organización. Y creo que ahí hay un punto que vuelvo a mis orígenes y cuando uno siempre piensa en el propósito, se olvida a veces de pensar el germen de todo. Yo vengo de un lugar que se llama Playa Unión y cuando estaba en el proceso de selección de Ayoka una persona me dijo bueno, pero date cuenta que la unión es una palabra fuerte en tu vida. Y creo que sí, que el propósito también tiene que ver con unir, con unir personas, con unir fuerzas, con hacer alianzas y con unir también deseos, que no es menor. El propósito acá es hablar un poco sobre modelos de colaboración, emprendedores, empresas, cómo encontrar estos modelos de transformación societaria. Y Melina, vos hablabas de los tiempos, de que te decían no estamos listos, esto es muy innovador. Y Adriana, sobre todo, una pregunta para vos sea, una cosa que escuchamos mucho desde el sector privado, y que lo estábamos viendo con Natura anteriormente, es que la sustentabilidad es un buen negocio. Y creo que lo empezamos a ver cada vez más. Sin embargo, creo que el sector empresariado muchas veces ve eso con ciertas dudas. ¿Será verdad que el negocio tiene un impacto inmediato? ¿Cuál es la temporalidad de ese retorno? Y me interesa mucho tu mirada, Adriana, porque mucho de lo que vos haces es justamente mostrar a la empresa como el impacto ese es inmediato. Y mucho de lo que vos trabajas es acercar a la empresa a un nuevo consumidor y un nuevo segmento de demanda no atendido. Entonces la pregunta es, ¿el impacto es inmediato de sustentabilidad, de diversidad para la empresa, o él no es tan inmediato? ¿Existe una promesa inmediata de retorno? Existe, sí, una promesa, una forma inmediata, porque, en el caso específicamente del Brasil, en el que la población negra ultrapasa el 56%, quiere ver representada, quiere, de alguna forma, estar inserida en el contexto de la sociedad, pensando en diversas formas. Y el Brasil, como tiene una cuestión aún para ser resolvida en relación a la población negra, parte de esa población está fuera del mercado de trabajo formal y, muy recientemente, las empresas han hablado de diversidad en la creación de productos o en campañas de comunicación. Entonces, cuando conseguimos ver esta mudanza en relación a las empresas, actual tema de diversidad de forma transversal trae impacto inmediato en la forma como se consume. Por ejemplo, muy recientemente las empresas de cosméticos han creado bases para la pele negra, pero esto es muy reciente, creo que hace dos o tres años. Esto aumenta las ventas de la empresa, llevando en consideración que hay un percentual muy grande de mujeres que quieren ver se bonita, tener belleza. Entonces, el resultado es inmediato y también hay una cuestión que hoy hay en la internet. Hoy las personas van a las redes sociales de las empresas y comentan cuando la empresa no comunica o no se posiciona en relación a esa diversidad. Si no se posiciona, deja de tener comunicación con ese público. Entonces, lo que yo percebo es que, sí, el resultado no es para, de aquí a cinco años, no es un proyecto para el futuro, es un proyecto para ahora, porque los consumidores consumen cada vez más ligados a sus causas y ellos quieren ver representados en esas sus causas. Desculpa, porque dije mucho y la traducción... Sí, el impacto es inmediato. En Brasil, el 56% de la población es negra y esa población negra quiere verse representada y quiere verse inserta en la sociedad, en el mercado. En Brasil, además, en particular, la población negra mayoritariamente está fuera del mercado formal de trabajo. Entonces, cuando vemos el cambio en las empresas, el cambio considerando la diversidad, el impacto va a ser inmediato. Y lo explico. Las empresas de cosméticos, por ejemplo, de cosméticos para la piel negra, es algo reciente de hace poco tiempo, empezaron a sacar productos dedicados a la piel negra y eso evidentemente trajo un impacto inmediato en el sentido de que aumentó la producción de esas empresas. Entonces, repito, el resultado es inmediato y la gente, las personas entran en las redes sociales y cuando la empresa no se posiciona en relación a la diversidad, lo expresan, lo manifiestan, hacen una presión. Entonces, realmente sí va a traer un impacto, trae un impacto inmediato en la empresa. Bien. Entonces, digamos, un claro razón para por qué las empresas deberíamos estar pensando en sustainable brands es que es un negocio importantísimo hoy. Tu modelo es un modelo que también tiene una fuerte interacción con el empresariado porque alguna manera estás preparando capital humano para eso. ¿Cómo ves vos el rol de ese sector privado cuando interactúas, cuando hay ese ida y venida? ¿Cuáles serían los mensajes claves? ¿Qué es lo que está haciendo falta para encontrar estos modelos que funcionan? Con toda franqueza, las empresas, y yo vengo de trabajar en corporativos, las empresas son muy reacias a incorporar know-how de fuera. Tienen que generarse el know-how desde la base o tiene que venir desde la iluminación del consultor que asesoró a la empresa y entonces les vino a descubrir el oro negro. Y lo que los hemos dado cuenta es que en tema de trabajar tecnología o desarrollar productos de base tecnológica que sean respuestas a necesidades implícitas del consumidor que cumplan con sus fantasías posibles, las empresas no toman en cuenta el trabajo de los chicos. Es más fácil comprar un producto o un servicio en el extranjero, vestido sexy en idioma, a pesar de que es mucho más poderosa la solución que estos chicos están proponiendo y que puede ser una adopción tecnológica inmediata porque ya es solamente contar hambre con necesidad. Voy a poner un ejemplo. Si aquí está una compañía de salud íntima, si tú tienes un producto de higiene femenina y le agregas cierta tecnología, yo puedo determinar por los flujos qué enfermedades se pueden dar y por cuánto tiempo. Y lo puedo conectar con una aplicación, ese producto ya lo tenemos. Si aquí está una compañía que esté trabajando como Natura con temas de agro, yo puedo poner sensores, o sea, tenemos compañías que los chicos ya tienen con sensores en la tierra que pueden determinar la cantidad de minerales y pueden hacer análisis de microclimas y pueden ayudar a mejorar los rendimientos de producción. Son tecnologías muy sencillas, elaboradas por chicos que viven el problema porque vienen de las comunidades donde esos problemas se presentan y que han desarrollado la solución tecnológica, pero las empresas no los escuchan. Entonces, paradójicamente, a pesar de que estos chicos de orígenes socioeconómicos diversos están proponiendo estas tecnologías poderosas que están avaladas por universidades en el extranjero, por laboratorios y certificaciones en el extranjero, granan premios, las compañías los ven con recelo. Los ven con recelo porque dicen, ah, es como un proyecto escolar. No, es una empresa. Es una empresa, es una tecnología que funciona y que se va a tener que vender en otro país o va a tener que ser desarrollada bajo otros principios para que entonces sí, venga con un lenguaje extranjero, en un modelo extranjero, mucho de lo que pasa con no. Y entonces, no se dio la ecuación perfecta. Si estamos hablando de sustentabilidad, no solamente es la responsabilidad ética en el diseño del producto con los principios de economía circular o es la respuesta sensible hacia la inclusión de los consumidores y la inclusión de las diversidades de los consumidores o de los potenciales aliados de la empresa dentro de la estructura organizacional. Se trata de incluir pensamiento y desarrollar pensamiento que resuelva problemas. Y creo que lo más poderoso sería cuestionarse hacia dentro de las empresas qué problemas se les resuelve a la sociedad y si las fórmulas que están siendo empleadas realmente le impactan a la sociedad en una dimensión amplia y no de silo. Ayer hablábamos un poco de eso, que hay un dicho que todos conocemos que es, dicen, a nadie se lo echó por contratar a IBM en el mundo de la tecnología. Y creo que eso es un pedido un poco al sector privado, es que muchas veces el apoyo a los emprendimientos sustentables, a la cadena de valor, sobre todo en el trabajo de cadena de valor, hay que jugarse un poco, porque si no existe esta resistencia innata. Lo que me lleva un poco a, digamos, tu ámbito de interacción también, Melina. ¿Cómo vivís vos esto de, existe un mercado, existe una demanda, esa demanda es cada vez más diversa, el consumidor es cada vez más diverso, y sin embargo muchas veces cuando miramos adentro de las empresas no vemos reflejada esa diversidad, ni mucho menos. Digamos, en tu trabajo, ¿qué aprendizajes hay, cómo vivís eso en la interacción con la empresa? Bueno, lo primero es que la tecnología se alimenta de la innovación y la innovación se alimenta de diversidad, es como parte de lo que no podemos tener por fuera de ese scope, es súper necesario. Este es un desafío y las mujeres estuvieron antes en estos ámbitos y dejaron de estarlo cuando la tecnología se volvió masiva, lo cual también es contradictorio, ¿qué pasó en el camino? Es volver a encontrar esos dolores y esas grandes preguntas a un recorrido. Ahí hay un punto que es cómo pensamos la solución diferente para un problema que también es nuevo. Desde chicas en tecnología tenemos algo que tenemos mucha articulación con este mindset más emprendedor y desde un emprendedurismo que ya no es el geek o el nerd canchero que te dice vendí a mi startup a tantos millones, que es lo que nos atraía en algún momento, sino al revés, ¿con quiénes y para qué trabajo? ¿Cuáles son las alianzas y por qué y cuál es el objetivo que hay atrás de esa alianza? Porque entendemos que este es un proceso cultural, social, muy complejo, nada fácil, y cero inmediato, pero también trae un retorno muy grande que tiene que ver con involucrarse. Y la idea del emprendimiento consciente es poder hacer las cosas de diferente manera. Hoy como sociedad tenemos un valor agregado que podemos entender, tener mucho acceso a la información, entender por dónde podemos ir y cómo capitalizar esa información. Eso nos hace consciente. Y también nos trae un código ético que es qué queremos hacer con esta información, qué queremos hacer con lo que queremos ser como empresa, cuáles son los valores, dónde está la diversidad y por qué eso nos puede traer buenas soluciones o soluciones que estamos dispuestos a probar y dispuestos también a arriesgarnos en ese recorrido. Ahí creo que lo que sí trabajamos conjuntamente es en una alianza donde vienen diferentes actores y en donde también hay que entender que un poco lo hablábamos el otro día, que uno no apaga la luz cuando termina el horario laboral, digo, esto dentro de las empresas, sino que justamente además la tecnología nos trae este desafío. Estamos 7 por 24 conectados, la tecnología nos da identidad y con eso también es pensar por qué a esta empresa le interesa vincularse con algo que va más allá del horario de trabajo, que nos involucra también como personas, como ciudadanos, con un objetivo que va más allá de la producción y lo laboral. Es el valor agregado. Todo el tiempo estamos pensando cuál es tu valor agregado y creo que en eso el desafío que tenemos con nuestros aliados, empresas aliadas y organizaciones aliadas es pensar conjuntamente e ir haciéndolo de la mano porque la verdad es que no hay respuestas. En Latinoamérica tenemos un desafío muy grande además que nos corre el tiempo y creo que en eso Mercado Libre tiene como ese objetivo y ese gran desafío que es hay más grandes competidores en el mundo. ¿Cómo podemos diferenciarnos rápidamente? Bueno, trabajando en Alianza y que esto no sea aporto desde un lugar, me saco la foto y chao. Si no, bueno, articulemos algo que todavía además nos cuesta entender cuál es la medición de impacto. Ok, ahí surgen dos temas que creo que son interesantes que abordemos. Que uno es el tema de la diferencia, Víctor, lo pusiste muy bien en una charla previa, que es entre el apoyar y el comprometerse del lado de la empresa. Y quería escuchar un poco de ustedes, pero sean ácidos, digamos, podemos pinchar a las empresas, por eso estamos acá. y también hago una reflexión desde Mercado Libre. Este modelo con Ayoka y por qué nosotros vamos a Ayoka parte también de un entendimiento que acá lo que hace falta es un entramado donde no es solamente la empresa saliendo sola a tratar de atacar estos asuntos de diversidad de género, de diversidad cultural y racial, de backgrounds diversos, sino que necesitábamos ayuda de los verdaderos agentes de cambio que trabajan en campo, que saben trabajar esto para generar ese impacto. Puertas adentro y puertas afuera. Pero me interesaba mucho ayer, como hablabas, Víctor, la diferencia entre la empresa que apoya a la sustentabilidad, eso puede ser, pongo la plata, pongo el sponsorship y listo, y el modelo donde realmente la empresa busca embarrarse o directamente o a través de asociaciones. Sí, bueno, es que es como de esos modelos en los cuales traemos al consultor y el consultor nos dice la fórmula médica, de verdad estoy muy con eso porque como trabajaba en las compañías era lo más fácil para todos, no le podíamos vender la idea a alguien y entonces venía alguien del exterior y la vendía. Y eso es mucho lo que pasa, las compañías promueven una causa y la causa se enarbolan en leña, sacan toda la campaña. Yo sabía que a vos podía pedirte que seas ácido y ibas a hacerlo. Porque digo, yo lo viví, yo lo pagué y yo lo ejecuté. Entonces, soy parte de ese problema y por eso ahora me pongo el traje completo de buzo de la solución y digo, ya no más, quiero romper con esa inercia. Si las compañías lo único que buscan es resolver de una forma tangencial un problema de la sociedad, seguramente van a lanzar una campaña con una profundidad y van a vender un mensaje y el siguiente ciclo un año más, dos años después, van a cambiar de mensaje o van a adoptar otras formas. Y eso va a poder mutarse tal vez, pero no va a resolver un problema de tajo de la sociedad. Al menos en lo que a mí me toca trabajar con los jóvenes, rebeldes, reacios, inconformes y además son pesimistas y se switchean a cada rato de compañías porque no tienen una causa que les represente y porque además no tienen una tribu. entonces esas figuras paternalistas que antes existían modelos Toyota, Sony, ya no existen. Facebook se va a acabar, Instagram se va a acabar y así van a llegar otras compañías que se van a volver sus nuevos ídolos. Lo único que les queda para engancharse es quién les promovió, les jaló, los resolvió y les abrió el criterio. Y ahí es donde creo que la tangencialidad de las soluciones ya no va a ser suficiente. Apoyar es ese modelo, comprometerse es realmente meterse y definir junto con el usuario que en este caso puede ser la sociedad civil, puede ser el gobierno, puede ser la academia, en este tema de la cuádruple, le decimos en América la cuádruple, dice, cómo puedes realmente generar un modelo que sea mucho más amplio porque tienes problemas que son multifactoriales y necesitas la opinión de varios, pero no solamente de foros académicos, think tanks, realmente meterse y hacer una causa que trasciende en un plan de cinco años. Si no se meten a ese tipo de modelo las compañías, difícilmente vas a ver resultados que muevan a la gente y que además puedan generar también un beneficio económico. Es muy difícil en ciclos de un año de un grant lograr algo. Ese es un proceso en el cual te tienes que meter a la raíz del problema y desde la raíz del problema jalarlo. Ejemplos como el anterior que nos estaban exponiendo de Natura, trabajar desde la comunidad y pacientemente esperar que la comunidad replique el modelo, obligan a inversiones en el muy largo plazo. Largo plazo ya son más de tres años ahora en términos de negocio. Bien. Una de las cosas que conversábamos es que en ese comprometerse, y lo mencionabas vos ahora, Melina, está también el fomentar la diversidad interna. Es decir, para poder comprometerse, uno tiene que transformarse. Y Adriana, uno de tus emprendimientos que es Black Codes busca eso, como fomentar la diversidad adentro de la organización. ¿Por qué crees que es tan difícil a veces y cuáles son los mayores desafíos que usted ve que la empresa tiene en la hora de intentar promover esa diversidad interna? ¿Por qué es un proceso de transformación tan difícil? Primero, en el caso específicamente del Brasil, y el Brasil trae muchos contextos también ligados a Estados Unidos en este tema de diversidad por causa de las multinacionales que tienen escritórios en Brasil, que lidar con este tema racial, o sea, las otras diversidades, al final de cuentas es hablar de vidas y tiene muchas subjetividades. Lo que a Feira Preta junto con las varias iniciativas ligadas a metodologías para traer este tema para las empresas es como pensar la diversidad de forma transversal con este mirar 360. No se puede hablar de diversidad solo por el hecho de tener negros dentro de la empresa. El hecho de tener negros no quiere decir que ella es efectivamente diversa, quiere decir que ella cumplió una de las etapas y cuando hablamos de transversalidad es pensar que ella necesita tener una comunicación con su consumidor, que ella necesita hacer un investimiento social privado olhando para las diversidades, para la pluralidad de la población, pensar también que ella puede desarrollar productos que entienda las especificidades y también la cadena de valor, como ella incluye estas diversidades para ser prestador de servicio dentro de la corporación. Si ella tiene un olor 360, ella consegue hacer una mudanza de cultura. Lo que acontece que trae problemas es que, a veces, la orden viene de arriba para abajo y, como la empresa es feita por muchas personas, no necesariamente las personas que están dentro de la empresa conseguen incorporar esto. Entonces, se hay un proceso de inclusión de travestis, ¿cuál es el nombre social? ¿Ele va a o que para el banero? ¿Cómo se llama? Y eso no puede ser una orden de encima para abajo si la empresa no puede entender esa mudanza de cultura. Entonces, hay muchas subjetividades, diversidad, la da trabajo, y, si no tiene metas de investimiento, no puede cumplir, se queda solo en un discurso superficial. Entonces, lo que la Feera Preta y los proyectos hacen es traer una metodología para dentro de las empresas para aprofundar esta discusión, para promover la mudanza de cultura. Antes de la introducción, solo una pregunta. Por tu trabajo con Feera Preta, con Black Coats, eres socio-optimista, eres optimista que esta transformación está ocurriendo en el sello de las empresas? Sí, esta transformación está ocurriendo de forma muy rápida. Soy de una generación que me tornei negra, más velha. Hoy, me declaro negra, pero Brasil tiene mucha población negra que no se autodeclara por todo este proceso. Y, a medida que esta población negra se autodeclara, va a procurar productos y servicios que tienen a ver con su especificidad. A Feera Preta tiene 17 años, hoy, un joven, negra que pasó por 17 años de Feera Preta y ya viene negra. Entonces, ella quiere saber si hay Nike, si hay Avon que está produciendo para ella. Entonces, tuvimos una mudanza cultural muy grande en los últimos 20 años y las empresas están intentando correr atrás de esta transformación para entender cuál es esa mudanza de cultura y cómo suprir esa demanda de, sea de políticas públicas o sea de consumo. Bueno, en Brasil, hay una relación muy directa con Estados Unidos, o sea, hay muchas empresas de Estados Unidos que tienen oficinas en Brasil y acá está muy presente un tema de subjetividad. La feria negra implica pensar en la diversidad, pero hay que pensarla en forma transversal, en un sentido de 360 grados. no es, digamos, es una primera etapa que una empresa diga, bueno, pero tenemos empleados negros. Sí, tener empleados negros cumple una primera etapa de diversidad, pero en realidad hay varias más que estarían faltando. Pensar que se pueden desarrollar productos para las especialidades, o sea, productos para ciertas poblaciones, pensar en la cadena de valor, hacer un cambio en la cadena de valor que también sea de 360 grados, o sea, un verdadero cambio de cultura. Yo creo que, como dije, es una cuestión de la subjetividad porque no implica solamente la cuestión negra. Por ejemplo, en una empresa se puede incorporar empleados travestis, por ejemplo, pero bueno, ¿a qué baño van a ir? ¿Cómo lo tengo que llamar? ¿Qué le digo él, ella? O sea, esas cosas no van de arriba hacia abajo, no es por una orden que viene de la empresa, eso es algo que se va produciendo, es cultural. Y hay metas, hay metas que cumplir. La Feria Negra tiene una metodología y yo creo que sí que ese cambio que me consultás está ocurriendo en ese sentido se puede decir de optimismo porque sí está ocurriendo ya en las empresas ese cambio se está dando. Yo puedo decir que yo me convertí en negra, me convertí en negra y la juventud se autodeclara ahora negra, antes lo ocultaba, lo negaba, ahora se autodeclara y las empresas y las empresas lo están viendo. En ese sentido, la Feria Negra cambió mucho en los 20 años, en estos últimos 20 años y las empresas están corriendo atrás de estos cambios que ha generado la Feria Negra. y para ir cerrando, Melina, cierro con vos. Te voy a preguntar si vos sos optimista también, pero también te voy a preguntar otra cosa que es, nos contarás si sos optimista, ¿no? Y cuál es el rol que pensás que todavía falta, donde las empresas no están aún encontrando ese modelo que permite una mayor velocidad del cambio y también un mayor impacto del cambio. Digamos, un poco lo que queríamos desde Mercado Libre acá, impulsar es esta idea de que es necesario que ustedes sean los agentes y parte de eso también es la búsqueda de que ustedes nos exijan a nosotros. Tener esa mirada externa del emprendedor social cerca, no solo es aprender, que aprendemos muchísimo, pero es también ser exigidos. Entonces, esas dos cosas para ir cerrando. Si sos optimista, ¿qué pedirías a las empresas con las que trabajás para poder dar ese empujón adicional que hace falta? ¡Qué desafío! Bueno, lo primero que nos pasa y que me pasa personalmente es con respecto a imaginar justo antes hablaban del poder de las historias, de no poder querer ser lo que uno ve, que Disney lo mencionaba, que Nora lo graficaba tan bien y cómo esos modelos a nosotros nos fue como imponiendo algunas barreras y lo digo en general. Creo que ahí nosotras trabajamos mucho con las chicas y las investigamos un montón, las preguntamos un montón, ellas están en el centro de la experiencia y esto es la palabra, experiencia, ya no sirve más ver, ver es importante, pero también hay que experimentar porque ellas no eligen si no sienten que son buenas en eso que están haciendo y cómo van a saber si son buenas si nunca programaron, si nunca diseñaron, si nunca hicieron otras cosas y ahí es donde trabajamos muy en conjunto con las empresas porque las empresas tienen el conocimiento de cómo hacer, cómo trabajar con tecnología e incluso empresas que están en procesos de transformación digital porque esto es una realidad sea el core de la empresa que sea. Ahí hay algo que pasa maravilloso que es poder trabajar junto con un joven tiene este punto nodal y este pivote que ya no es que estamos hablando de nativos inmigrantes digitales. Los jóvenes también la pasan muy mal en el mundo de internet de hecho hubo una investigación que hicieron hace unos años en UNICEF y más del 50% de lo que pasa en internet para estos jóvenes es negativo y uno piensa que no pero el gran problema acá es que no les preguntamos cómo la están pasando qué les pasa con esos espacios en donde construyen sus identidades y por otro lado lo más complejo que es qué haces con internet podés aprender por ejemplo lo usás cuál es tu dieta cognitiva lo digo para todos nosotros desde el lugar de ciudadano empleado qué hacemos con esa herramienta que tenemos ahí y ahí hay otro punto que me parece que es el desafío que tenemos también y que tienen las empresas también que es escuchar a los jóvenes no es sencillo cuando nosotras trabajamos con diferentes metodologías y empiezan a traernos los problemas que empezaron a detectar aparecen problemas como desde el embarazo adolescente que es el más clásico pero digo clásico y tremendo hasta lo que tiene que ver con suicidio adolescente o por qué por ejemplo las donaciones son ineficientes y los jóvenes empiezan a traerte un montón de respuestas y preguntas que hay que estar bien parado y creo que ese es un desafío también desde las empresas en confiar en confiar en nosotros en esta juventud pero también en ponerse en el lugar de que lo que se está construyendo va a tener que ser obligatoriamente colectivo obligatoriamente tenemos cosas para ayudar y acercarles a los jóvenes por ejemplo preguntarles qué, para qué y con quiénes son preguntas filosóficas no necesitamos tener conocimientos técnicos sobre la tecnología a veces tenemos miedo nos abruma y vemos cómo manejan algunas redes sociales y decimos no, no, no pero son de otra generación no, tienen menos miedo al error porque tienen todavía menos preconceptos o menos no incorporados pero no es que saben más o menos que nosotros ese es un punto nodal y que creo que las empresas cuando empiezan a trabajar con nosotras empiezan a entender que pueden ponerse en ese lugar en donde de verdad hay un aporte crítico y un enlazamiento muy potente y lo otro en relación al optimismo creo que que es la pulsión que tenemos y que como emprendedores sociales nos caracteriza a los tres y hemos conversado en estos momentos y este es un espacio ideal uno tomarse un Kit Kat Break hoy para venir a escuchar otras cosas es porque también ustedes nos están leyendo y nos están preguntando y eso es importantísimo porque están presentes y en un mundo donde es tan difícil estar presente y creo que en ese sentido el optimismo pasa por porque también hoy no hay otra respuesta posible no tenemos tiempo y el tiempo tiene que formarse con calidad con esto que nos va a diferenciar de una inteligencia artificial que es el compromiso estar presente estar ahí sentado con todos los sentidos preguntándose preguntándose por qué para mí qué quiero yo con quiénes voy a ir de la mano para transformar esto me encantó gracias la verdad que es un orgullo apoyarlos se aprende creo que es un modelo que instaría a todas las empresas a por lo menos explorar gracias a Yoka también por acompañarnos en este viaje pero el emprendedor social Daniel nos hablaba hoy en la mañana de que ya empieza a haber más capital disponible para esto pero son un agente de cambio fundamental el emprendedorismo es quizás el motor de cambio que necesitan estas sociedades y creo que si desde el sector privado podemos encontrar estos emprendedores para aprender de ellos para acompañarlos y para ser catalistas de lo que ellos están haciendo es un modelo super poderoso así que mil gracias realmente y gracias a ustedes aplausos 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 chau chau Gracias.